Y entonces, cuando son las doce, vuelve a dejar en el tiempo, pero esta vez solo quince minutos. ¿Cree que esto es posible? Hombre, pues no. Ya, pero si sucediera, ¿esta persona estaría repitiendo el pasado una y otra vez sin poder pasar de las doce? Bueno, realmente no. Si sucediera lo que me está diciendo esa persona, no repetiría el pasado moviéndose en círculo por el espacio-tiempo. Sí, porque cada vez que vuelve al pasado retrocede la mitad de tiempo. Primero una hora, después media hora, luego quince minutos. ¿Entonces? Entonces el siguiente viaje atrás en el tiempo sería de siete minutos y medio. Porque en realidad no es un movimiento en círculo por el espacio-tiempo, sino en espiral. Pero claro, si esto sucediera, ¿se produciría un cortocircuito espacio-temporal? Sí, verás. Como en toda espiral, la curva cada vez se va haciendo más y más pequeña. Es decir, que si cada vez retrocede la mitad de tiempo, llegará un momento en que viaje un segundo. Y como el tiempo es infinitamente divisible en fragmentos más pequeños, que a su vez se pueden dividir en fragmentos más y más pequeños, el siguiente viaje a ese segundo será de medio segundo, después un cuarto de segundo, un octavo de segundo, un diecisestavo de segundo, así hasta el infinito. Claro, pero lógicamente, cuando esa persona llegase a viajar atrás espacios de tiempo tan pequeños, no le daría tiempo a hacer nada. Ni siquiera pensar. Estaría repitiendo ese microsegundo una y otra vez hasta el infinito. Bueno, si te interesa el tema de los viajes en el tiempo, tenemos un libro en la biblioteca. El autor se llama Connors. Sí, Connors. ...divisibles en fragmentos más pequeños. El siguiente viaje atrás en el tiempo, tras ese segundo, sería de medio segundo, después un cuarto de segundo. ¡Suscríbete al canal!